¡Hey yo! Primer día del reto 30-30 fit goal. ¡Hey yo! ¿Qué pasa por ahí? Bueno, después de que muchos y muchas de vosotras me contactaréis por Instagram para hacerme preguntas y para decirme sobre todo para qué servía el reto que he empezado hace unos días, pues básicamente quiero hacer este mismo vídeo para contaros un poquito a nivel de beneficios, a nivel de recomendaciones, a nivel de contraindicaciones, el por qué, el para qué, y es decir, resolver un poco todas esas preguntas que te pueden ir a la cabeza cuando me has visto hacer este reto y si estás pensando que sí es para ti o no es para ti. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, lo primero y más importante, te estarás preguntando, o a lo mejor no, pero bueno, ¿qué es la posición de sentadilla profunda? Pues bueno, para ello, durante todo este vídeo, te voy a ir contando cada pequeña cosa, cada pequeña pregunta, beneficio y demás en esa postura, para que sepas cómo se hace y qué es al fin y al cabo, ¿no? Y por qué tiene sentido a partir de todo lo que te voy a contar. Así que bueno, al menos este fragmento que me pillas aquí caminando y dirigiéndome hacia la montaña, hacia la naturaleza para grabarte y para grabaros todo este contenido, todos, todos, todos los siguientes fragmentos, te los voy a grabar en esa sentadilla profunda. Bueno, y primero de todo, ¿qué es o en qué consiste este reto, ¿no? De 30-30 sentadilla profunda. Al fin y al cabo, es un reto que consiste en 30 días, en mantener durante 30 minutos al día, la posición de sentadilla profunda. Lo más importante a tener en cuenta, una vez que ya sabes lo que es, es que esta posición que ves ahora mismo, es una posición bastante difícil, bastante complicada y que posiblemente, con un mínimo periodo de tiempo, te va a generar molestias o algún tipo de dolor. Por lo tanto, lo más importante que te quiero compartir, si te atreves o si te animas a hacer este reto, es que no hagas esos 30 minutos de manera continuada y seguida. Es decir, no trates de estar 30 minutos en esta posición seguidos, sino que te lo dividas en periodos más cortos. ¿De cuánto tiempo? De 30 segundos, de 2 minutos, de 5. Simplemente para comprobarlo, ponte en esta posición y en el momento en el que empieces a notar alguna molestia, algún dolor acentuado, para el cronómetro. Si son 30 segundos, ya sabes que tienes que hacer periodos de 30 segundos a lo largo del día. Si son 2 minutos, sabes que puedes hacer periodos de 2 minutos y por lo tanto te lo podrás dividir en menos ocasiones a lo largo del día y no busques hacer los 30 minutos de manera seguida. Y bueno, ¿y por qué te digo esto de dividir esta posición en periodos de tiempo más pequeños? Te dejo este vídeo de lo que me pasó el otro día. Bueno, contaros algo y es que lo que os decía antes, no os recomiendo hacer este reto una o dos veces al día, es decir, conseguir esos 30 minutos en 3 series de 10 minutos porque realmente superar más de 2-3 minutos es una auténtica barbaridad. Y os lo digo porque ahora mismo llevaba un minuto cuando he venido aquí al parque, ahora mismo llevo 9, es decir, he estado unos 8 minutos en posición de sentadilla profunda y la verdad es que me he levantado, me ha dado un poco de miedo porque me fallaba la rodilla, es decir, se ve que he generado muchísima compresión en ese sentido y me ha dado un poco de miedo. Está genial, es decir, no ha pasado nada, pero bueno, os lo comento para que no hagáis barbaridades, lo que importa son las pequeñas cosas repetidas a lo largo del tiempo y este es un reto justamente para eso, para 30 segunditos cada media hora, cada media hora 30 segunditos, cada una hora tienes que tener 1 o 2 minutos, algo así, hazlo fácil. Bueno, y también algo importante que debes saber es, alguna pregunta que seguramente te habrás hecho es, ¿cómo coloco mis pies y cómo coloco mi espalda? En primer lugar, debes de saber que al principio, si no eres muy bueno en esta posición o si no lo has practicado durante mucho tiempo, seguramente tus pies estén colocados de puntillas, es decir, sin apoyar el talón, porque lo que puede suceder es que si apoyas el talón, te caigas de espalda porque todavía no sabes compensar tu centro de masas, tu centro de gravedad en esta posición. Pero en cuanto a esto, decirte, no hay reglas, es decir, si estás de puntillas está genial, si tienes la capacidad de apoyar los talones está genial, seguramente para apoyar los talones tengas que separar más tus pies, aumentar la distancia entre tus pies y así podrás. Pero bueno, lo dicho, no hay reglas en cuanto a la posición de tus pies, porque te darás cuenta que conforme vayas progresando, seguramente con los pies a la anchura de las caderas, en una separación normal, puedas apoyar tus talones gracias a que habrás aumentado y habrás progresado en esta posición. Y luego, respecto a la espalda, seguramente al principio de este reto necesitarás o tendrás la espalda muy curvada. No hay problema, simplemente ten en cuenta que si te pasa esto, nunca llegues al dolor, como te decía al principio. Si tienes que hacer periodos más cortos porque te duele la espalda o algo, hazlo así, no pasa absolutamente nada. Con el tiempo, al igual que con los pies, te darás cuenta de que vas a mejorar, vas a progresar y vas a poder poner tu espalda recta. Así que en este sentido recuerda, no hay reglas. Como empieces está genial y simplemente a partir de ahí verás el progreso en prácticamente muy poquito tiempo. Bueno, y el principal contenido de este vídeo, ¿para qué sirve este reto? ¿Para qué sirve mantener durante 30 minutos al día la posición de sentadilla profunda? Antes de ello, quiero decirte que como ves, puedes utilizar también un apoyo que te genere la misma posición, pero que a la vez estés descansando. Ponte unos libros, apóyate en alguna superficie en la que consigas que todavía tu rodilla esté por encima de tu cadera. Y ahora bien, el principal beneficio es aumentar nuestra movilidad de cadera. Al final, con esto vamos a conseguir diferentes cosas. Pero por un lado, la movilidad de cadera es fundamental para millones de acciones que realizamos a lo largo de nuestro día a día. Y como consecuencia de ello, lo que vamos a conseguir es reducir el dolor en dicha posición, porque seguramente cuando empieces te darás cuenta de que con muy poco tiempo, como te decía antes, vas a generar dolor, vas a generar incomodidad. Y segundo, es que vamos a poder utilizar esta posición como alternativa a la posición de estar sentados. Todos y todas sabemos que estar sentados no es lo mejor. No te digo que no lo hagas. Yo continúo pasando muchas horas a lo largo de mi día a día trabajando sentado, haciendo cosas sentado. Pero mejorando en esta posición, vamos a crear una alternativa mucho más sana y mucho más saludable para realizar todo ese tipo de tareas que normalmente hacemos sentados. Bueno, sí, la verdad que lo de aumentar la movilidad de la cadera está genial. Es un objetivo más a nivel físico. Pero este reto no se queda solo con eso. Porque también, algo que me gusta de este reto, es que tiene un objetivo y que tiene un beneficio a nivel mental. Y todo está conectado con lo que te decía antes. Este objetivo a nivel mental tiene que ver con el mantener una posición incómoda. Porque cuando estés manteniendo esta posición, vas a empezar a recibir mensajes de tu pensamiento. Te van a decir, ¿para qué estás haciendo esto? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Si tú podrías estar sentado o sentada, estarías mucho mejor y mucho más cómoda. Pero al final, ten en cuenta que el cerebro lo único que busca, entre así de manera muy resumida y muy a lo general, es sobrevivir. Por lo tanto, si estás sentado, tienes muchas más probabilidades de sobrevivir que si estás en esta posición. No te digo que estando en esta posición tengas más probabilidades de morir ni nada. Sino que más bien todo lo contrario. Pero en un primer momento, acostumbrados a estar sentados, a estar en una posición cómoda y en la que todos nuestros músculos están relajados, pues pasar a esta posición en la que estamos en tensión, tenemos prácticamente toda la musculatura estimulada, muchos músculos contraídos y demás, pues está claro que te van a venir ese tipo de pensamientos. Por lo tanto, además de ese beneficio a nivel físico, también tenemos el beneficio a nivel mental. Y bueno, como ves, durante todo el vídeo hasta ahora he estado con zapatillas porque no he venido para aquí para la montaña, pero sí que es verdad que te recomiendo que si tienes la posibilidad que hagas este reto y que mantengas esta posición descalzo para que la musculatura de tus pies también trabaje. Nuestros pies son unos grandes olvidados, prácticamente nunca los tenemos en cuenta y nunca tenemos en cuenta tampoco qué tipo de calzado utilizar para que estos se desarrollen, trabajen y sobre todo no se duerman. Así que es invito a invitarte a que me sigas en mi perfil de Instagram y que sobre todo estoy compartiendo mucha información acerca de nuestros pies, de cómo trabajarlos, de por qué tenemos que tenerlos en cuenta y demás. Seguimos con el vídeo. Bueno, y ya simplemente para terminar me queda contarte algunas de las contraindicaciones que veo de hacer este reto. Lo principal es, si tienes algún problema de la rodilla, no te recomiendo hacer este reto antes de consultarlo con un especialista, con un profesional, con tu médico o con cualquier persona que te pueda dar una opinión firme en cuanto a este tema. Porque, como ves, en esta posición, tu rodilla está en lo que se conoce como una hiperflexión. Es decir, está en una posición en la que se ejercen muchas fuerzas de compresión y que si tienes algún problema de rodilla, como digo, tus estructuras, ligamentos, meniscos y demás, pueden generarte algún daño, alguna molestia, incluso llevar a algún punto que no nos beneficie. Y si cuando realizas esta posición se aumenta tu dolor, se aumenta tu daño, se aumenta tu daño posterior, sobre todo, también hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, cuando terminas los 30 minutos a lo largo del día, cómo se encuentra tu rodilla. Así que mi recomendación principal es que lo pruebes en pequeños periodos de tiempo muy cortos y que si quieres ir con seguridad, acudas antes a un especialista que te valore y que te dé una opinión, como decía, firme en cuanto a la realización de esta posición. Nada más. Esto ha sido la explicación y todo lo que quería contarte sobre el reto 30-30. Espero que te haya gustado, espero que te sirva, que ahora tengas mayor claridad a la hora de si aplicar o no este reto, si te aporta o si, por el otro lado, no te aporta tanto como tú creías. Y nada más. Por mi parte, estaré encantado de ayudarte, de contestar tus preguntas. Puedes dejarlas por aquí, por la cajita de comentarios. Puedes escribirme en mis redes sociales como YagoFitGoal, en Instagram principalmente. Y nada más. Seguimos con la aventura, seguimos creando, dando vida y dando movimiento a nuestro cuerpo. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!